Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos aquí en medio de las nieves porque había venido a matar un mamut La verdad, es por eso, no hay mucho más que contar, la verdad Y bueno, ya que estamos, bueno, vamos a ir a hacer la misión de edad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque da mola, da mola, tío Y he visto que mejorar la choza de edad hace que podamos continuar la historia de edad Así que voy a hacer esto porque en principio debería ser la última misión de edad hasta que mejore su choza, ¿vale? Y es por eso que, bueno, pues vamos a continuar con su historia, vamos a terminar, por así decirlo, su historia Hasta que podamos avanzar cuando mejore la choza de nuevo, ¿vale? Es lo que voy a hacer en este momento Porque es que ahora mismo tenemos misiones de todos los especialistas, la verdad Y me gustaría ir cerrando un poco, ¿no? Para... Pues no sé, tío, porque me molesta, de verdad, me molesta tener tantas misiones abiertas Me molesta, me molesta, porque quiero tener una o dos Pero no tener cinco misiones abiertas Por eso vamos a hacerlo de edad Y si lo de edad se cierra hasta que mejore la choza, pues mejor Pues mejor, sinceramente Vamos a... bueno, con esto del minimap ahora, de ver dónde están las cosas, la verdad es que es bastante cómodo Encargo abandonado, ayudar a Wenya No he visto ningún encargo, la verdad No he abandonado nada porque es que no he llegado ni a verlo Sinceramente No, es que ni lo he visto Aquí hay que conseguir ahora que... polvos de huesos, ¿no? Hay que conseguir aquí polvos de huesos Bueno, de momento vamos a acercarnos un poco a la zona Estamos supuestamente dentro de la zona Polvo de huesos Vale, polvo de huesos ¿Y qué? Marca a la curandera Udán que hace el polvo de huesos que necesita Da Que está por esta zona, por lo visto A ver Vale, nos marca aquí esta zona, vale Voy a acercarme un poco Voy a acercarme un poco, sacamos al búho Y a ver si la ubico Yo creo que es aquí Campamento madre de piedra Vale, es aquí ya en principio con el búho vamos a poder Ver aquí a quién queramos Deberíamos Deberíamos Mira, ahí hay uno Esto es un campamento, ¿eh? Esto es como si fuese un campamento Y sin el cómo Es un campamento Es un campamento, ¿vale? Es un campamento pero que pertenece a una misión de la historia, ¿vale? Al igual que el campamento que dijimos De nada, vaya Ha dicho algo de que no he enterado de nada Primero porque no entiendo su idioma Detalle importante Segundo porque no he leído lo que ponía Pues... Pues hay unos cuantos Pues hay unos cuantos Puedo coger con el búho y matar a esa, tía, ¿eh? Está simple como eso, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir con la calma, ¿vale? Vamos a abrirnos la entrada Es que, claro, es que Tío, a mí lo que me gusta en Far Cry es ir con el francotirador Con la calma Con tu francotirador, con silenciador Pero eso aquí No se puede Al menos en el momento En esta época, pues no había No había francotiradores Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Lo bien que habría venido un francotirador Pero no, no había Lo que sí hay es un enemigo aquí Al que a ver si le hago una eliminación Ufff Ha estado a punto de verme Ha estado a punto de verme Vale, tíralo aquí Vale, 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 vale A ver, tenemos el arco largo este Pero el arco largo este Llega hasta allí Debería No le ha dado Alcanzar, alcanzar la flecha Vamos a estarnos muy quietos Voy a mandarlo al tigre ¿Me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Pues no sé cómo me ha visto No sé cómo me ha visto Es que no tengo ni idea De cómo me ha visto Había dejado de verme A ver Que si me llega a ver antes Te lo compro Pero que me haya visto Cuando ya me estaba Quieto Me sorprende un poco Vale Muerta está esta mujer Otra vez me ha vuelto a ver Ah, que había dejado de verme O cómo Vale, tío Vamos a mandar al tigre Que vaya atacando Tío, allá abajo El tigre que vaya atacando Allá abajo, tío Y ya mientras Pues me queda aquí El tigre que por otro lado No sé cómo ha llegado hasta aquí Tampoco sé de dónde ha salido este Ha subido por aquí Vale, lo podría haber hecho Una eliminación Pero no me he dado cuenta Y para cuando me he dado cuenta Ya estaba atacando Estoy muriendo con el Con el gas este Tírate, tírate, tírate Vamos a currarnos Vale Ataca Tígre, ataca Ahí viene El tigre que por cierto Por dónde ha subido Ha dado toda la vuelta Por allá arriba Supongo ¿Aquí me están viendo? Creo que no me están viendo Creo que no me están viendo Vale, sí Ahí sí me ha visto Ahí sí me ha visto Pero se ha muerto Así que me da igual Aquí, buscar Hombre, no es el momento de buscar Pero Pero mira, si pillamos algo A ver, no, no Pero esta zona Esta zona está marcada Aquí no ¿Veis esta zona? Como que está marcada en mapa En amarillo Vale, vale Igual sí tenía que buscar ahí ¿Cuántos quedan, tío? ¿Han venido más o qué? Ah, iba a curarlo Lo estaba llamando para curarlo Vale, pero me atrae coloso Ya ves tú, tío Es que aquí No hay mucho problema tampoco Lo que no puedo ir Lo que no puedo hacer Es ir yo a saco Porque entonces sería Sería porque además Si los matase de un flechazo todavía Pero es que no los mato de un flechazo Ese es el principal problema que veo ¿Vale? Si yo los matase de un flechazo No habría problema A ver, engancha a ese El oso que vaya Que vaya calentando Yo voy a romper eso Pero si les apetece llamar a alguien más Pues no ¿Sabes? El oso ataca o qué? Dale, dale, caña Dale, dale Vamos, vamos, vamos Ahí va el oso, tío Baja con animal Perfecto Por ahí tienes otro más Píralo, píralo Si estás deseando Tu animal no puede llegar al objetivo ¿Cómo que no puede llegar al objetivo? Porque el objetivo Se está pegando una campeada importante ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto a esa velocidad? Lo voy a curar Porque ya no quedan muchos ¿Pero cómo ha muerto a esa velocidad, tío? El inútil este todavía está vivo El inútil este Que ha sido el que la ha liado Por otro lado Vale Oso ¿Qué haces? Ojo, me lo esquiva Vale, esa no me lo ha esquivado Pero esto Esto es Es un civil Es un civil entre comillas No sé si me entendéis Vale, es un Es una persona que no se mete No se mete Pero Pero pertenece a esta tribu Es como lo pasaba un poco con los Sicila Que ya os comenté No hay polvo de hueso Vale, no hay polvo de hueso Pero al tigre lo he despellejado Bien Pues hay que seguir buscando Encuentra y coge el polvo de huesos Sí Lo que veo es que no nos han dado Como si hubiésemos despejado el campamento No sé si me entendéis No nos han Igual cuando termine sí, eh Pero Ahora mismo no nos han dado nada No he parado de pillar arcilla, tío Si yo iba a saber que había aquí arcilla Madre mía Bueno, realmente no No había podido venir a por esta arcilla Para la choza de edad Porque Sin construir la choza de edad No habría tenido esta misión Aquí hay algo No Buscar Buscar arcilla Buscar arcilla Buscar arcilla Solo hay arcilla Aquí por lo visto puedo buscar En algún sitio más Pero ¿Veis este cuenco de aquí? ¿Veis ese cuenco de allí? Vale, ya estoy aquí No, no Aquí no hay nada Puedo mirar en todos los cuencos que quieras Que no hay nada Esta mujer ¿No tiene esta mujer el polvo de huesos? No había que matar a esta mujer, tío Que tenía polvo de huesos o algo Pues Ya me irás tú ¿Dónde está el polvo de huesos? Que yo ya he mirado las trestofas que hay A ver Vamos a hacer un repaso Aquí hemos mirado Aquí Arcilla del norte Y aquí Y aquí hemos mirado ya también Vale, ¿veis? Ahora esa choza ya no me sale marcada en amarillo Quiere decir que ahí ya no queda nada más Ahora aquí Vamos a ir así A ver si acabo encontrando ya esto Aquí tampoco hay nada Por ahí fuera no se ve nada Y es fuera Tampoco creo que haya nada fuera Y aquí hay uno más Pero tampoco hay nada ya aquí Se puede destruir Se puede quemar o algo Destruir no Se puede quemar Se puede quemar Igual hay algo oculto, ¿vale? Y es eso lo que Lo que tengo que coger Pero ahí no se ve Ahí no se ve nada más, tío Bueno, yo he dejado eso abriendo Y ahora vamos a irnos a la última Que la última no sé dónde es, tío Aquí Y aquí tiene que estar Porque no hay más sitios ya Arcilla del norte Oye, Arcilla del norte Me está calentando un poco, ¿eh? Aquí tiene que estar Porque no hay más sitios Mira, aquí se ha quitado La marca amarilla Oye, tío Pues tiene que estar ahí arriba Y yo ahí arriba no veo nada Joder Vale, parece que hay que esperar Parece que tenemos que esperar un poco Vamos a esperar un poco, ¿vale? Porque parece que está un poco en llamas Y claro, si entro en llamas Igual Igual me quemo ¿Sabes? Igual me quemo Buscar Polvo de huesos Pero si aquí he mirado antes Pero si aquí he mirado antes Y no había nada Escapa del campamento Vámonos Me dice escapa del campamento Aquí no tiene que haber nadie Si ya han dado la alarma antes Y aquí no ha venido nadie A mí no me... No me toquen los huevos, ¿eh? No me toquen los huevos Que aquí no debe haber nadie Voy a llevarme a la roca negra y tal Porque sabéis que me hace falta Y si no lo sabéis, lo digo Y ya está En cuanto salgamos el límite de este amarillo En principio Ahí está Vale, polvo de huesos completado Polvo de huesos completado Polvo de huesos completado Que ha sido un poco... Ha sido un poco de aquella manera, ¿eh? Porque vaya tela, ¿eh? Con los cuenquecitos esos que... No sé Es que yo creo que había mirado en ese cuenco Oye, igual no, ¿eh? Igual yo no había mirado Pero... Yo creo que sí Bueno, voy a hacer una cosa Y es poner el de encontrar recursos, ¿vale? Y ponerlo Voy a ponerlo porque... Porque creo que es necesario, ¿vale? Porque para mejorar las cosas Para crear las cosas que falta por crear Creo que puede ser bastante importante Y poco más No hay mucho más que decir Ahora en principio nos van a dar más materiales Si yo cojo esta madera Que es el centro del norte Ahora nos va a dar tres En condiciones normales no sé cuánto nos daban, ¿eh? Nos da tres este ¿Este cuánto da? Tres Y nos ha dado uno raro Este, por ejemplo Roca negra del norte, tres Vale Pues parece que nos da tres de todo Cuatro ¿Veis? Nos dan más Nos dan más materiales Y a la hora de coger materiales Para crear, como digo Las chozas Para mejorar las chozas O lo que sea Creo que nos va a venir bastante bien Este Jack Este Jack va a morir No tengo nada en tu contra, ¿eh? Pero... Dios Dios, que Jack se revela, ¿eh? Dios, que Jack se revela, ¿eh? Bueno, y el león de las cavernas ahora también Bueno, bueno, bueno Vale, ha muerto el Jack Osa, os he visto su hermano Vale, no Se ha ido el león Pues vamos a despellejar a Jack Y nos vamos a ir Eh, a ver Espérate Voy a esperar a que salga ahí todo lo que he cogido Pellejo animal por cuatro Pero vamos, pellejo animal por cuatro Yo no he cogido No tengo ninguna habilidad, creo que mejor el pellejo animal Porque la habilidad es esta Vale Pues lo tenemos todo listo Nos vamos a ir a... A casa Vamos a volver a la aldea Para mejorar la choza de... Esa hila, creo es Creo que la choza de esa hila La que puedo mejorar en este momento Y después de eso, pues nos iremos a otra de las misiones de los especialistas Y lo de Gae en principio Ya no hay más misiones En principio no hay más misiones Así que... Perfecto Perfecto porque Me gusta cerrar las cosas, tío No me gusta tener Cinco... Cinco caminos abiertos Eh, la verdad No, no, no No me gusta No me gusta Ah, que hay misión con Gae Bueno Hay misión o por lo menos hay que hablar con él Ahora iremos para allá Pensaba yo que nos íbamos a librar de nada Pero me parece que no Vamos a mejorar la choza de esa hila, ¿vale? A nivel 2 Y junto con la de Tinsai Y junto con la mueva de Takar Pues es lo tercero que tenemos al máximo Ahí están pegando gritos Muy bien, muy bien Muy bien Sí Takar 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 Sí, lo que tú digas Receta de comida de salud llena Ojo, porque eso tiene que ser... Bueno, no sé qué consumirá Pero tiene buena pinta, ¿no? Eso de que te llene la salud entera Imaginaos que tenemos las seis barras Ahora mismo tenemos cinco Pero imaginaos por el momento Que llegásemos a tener las seis Ojo Está bastante bien, ¿no? Que te llene la... La barra de salud entera Después tenemos receta de comida De potenciador definitivo No sé qué es eso Pero tiene... Tiene pinta de chetada importante Que por cierto Se me ha olvidado poner, tío Lo de la velocidad, tío Cuando vamos a algún sitio Debería usarlo más, ¿eh? Debería usarlo más Y después tenemos aquí Objetos raros colocados Entre escondites de recompensas cada día Vale, muy bien Los escondites de recompensas Que yo no le hago mucho caso, la verdad El otro día me metí un poco Cogí los materiales que había y tal Pero, bueno No le hago mucho caso ¿Para qué engañarnos? Hola, ¿qué pasa? A ver, ¿qué necesitamos? Ahí lo vi Necesitamos piel de rinocerante raro Arcilla del norte Y roca negra del norte Cedros ahora mismo Tenemos de sobrar ¿Qué pasa, Ada? Vale Tampoco he comentado mucho más Vale, no es una misión Simplemente Simplemente haré eso, ¿no? Que le ha dado el polvo de hueso Yo pensaba que se iba a hacer solo No, no se ha hecho solo Hemos tenido aquí la conversación Cosa que me parece bien Me parece mejor incluso que A que hubiese tenido El personaje así de gratis El polvo de huesos Pues Tenemos conversación con Con este hombre Joder Desde lejos ya Está aquí a tope con el totem este, ¿no? ¿No? ¡Gagura! ¡Piki! ¡Udam Hazar! ¡Chuantasaiwadaha! ¡Darvavai! ¡Dasta! ¡Balo! ¡Ninja! ¡Saiwai! ¡Smaigamai! ¡Ninja damsa! ¡Brava! ¡Mola el tótem! Vale, pues no, 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 parece que no hay misiones ya con el artesano, con Wogar Vale, bien, pues otro que cerramos, bien, tío, que vayamos cerrando me parece perfecto ¿Veis? Ya en vez de 5 tenemos 3, vale, vale, vamos reduciendo, me parece, me parece perfecto Vale, y ahora tenemos que entrar en zonas nuevas realmente Si queremos ir a por cualquiera de los 3 hay que entrar en zona nueva Porque no tengo viajes rápidos cerca No, por aquí he pasado, pero no hay ningún viaje rápido Vale, pues tenemos por un lado el guerrero Carus, que hay que salvar a un mamut Que eso puede molar Tenemos la caza del alce alto, que me importa más bien poco Y tenemos lo de los Sicila, que esto es realmente la continuación de la historia Vale, la continuación de la historia real es esta Vale, con lo de los Sicila, que supongo que será la tercera tribu que entra en guerra, digamos, ¿no? Va a haber una guerra ahí a 3 bandas Vale, y aquí... Bueno, aquí seguimos teniendo lo de la leyenda del mamut, que esto no sé qué es, tío Esto aparece aquí como si fuese una misión principal, realmente, ¿eh? Aparece con esto Podemos saber si es principal fácilmente Filtrando aquí, misiones principales Aparece, pues es una misión Es una misión principal La leyenda del mamut Que será otra alucinación de esas Vamos a verla, tío Vamos a hacer la alucinación esta Que esto mola Esto mola realmente, tío Tiene su cosa Vamos a hacerlo, venga Ah, sin más Joder, que por lo menos podría haber hecho la animación de verlo, ¿no? Ojo, igual la hace ahora, ¿no? No, no, no Aquí vamos directos Vale, pues... Vamos otra vez con el mamut La leyenda del mamut Vale Sí El anciano atrapado A ver, por favor Dime que no hay rinocerantes Dime que los enemigos no son rinocerantes Solo te pido eso, de verdad Encuentra al mamut anciano Muy bien ¿Por aquí? Sí ¿Es ese de ahí? No lo sé Sé que ha caído ¿Tengo que matar a estos? Es que yo ya no sé hasta qué punto esto es una alucinación Mira, yo voy a ir tirando, ¿vale? ¿Qué? Vale, vale No es una alucinación A ver Es una alucinación Pero dentro de la alucinación Es una realidad Es que ha complicado entender Pero es así Dentro de la alucinación que estamos teniendo como atacar Estos sudán Son reales Para el mamut Y no sé Lo que no sé es quién me ha matado Si me han matado los sudán No sé sinceramente que me ha matado, ¿eh? Pero Vamos a intentarlo de nuevo El mamut, que por cierto Sí que tiene seis barreras de salud Cosa que yo no tengo Pero tiene Menos Maniobrabilidad Es más difícil de manejar Básicamente Es menos manejable Mucho menos manejable Vale, esto es fuera Venga, venga, venga Voy a matarlos Porque si no los mato Ya habéis visto que antes me han matado de los amigos Bueno, lo de que son reales para el mamut No sé hasta qué punto son reales Porque se han convertido en ya Bueno, no son reales para el mamut Pero me hacen daño Voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar a recuperar Porque Porque creo que hay que esperar Creo que hay que esperar Porque si no me va a reventar Vale, uno menos Uno menos Ahí está Fuera Vale Pudan muertos Parece que van a ser los enemigos aquí He vuelto He vuelto a morir con lo mismo Pues entonces no han sido los sudan ¿Qué es lo que me mata? ¿Hay otro camino? Se podría subir por arriba Pero no sé si el camino por arriba continuaba Voy a mirarlo ahora mismo Voy a Vamos a comprobar eso Eso lo primero No sé Me raya un poco esto Me raya Me raya un poco Un poco bastante Un poco bastante Para que no me vamos a engañar Por aquí no puedo subir Vale A ver Estaba clarísimo Que me voy a poder subir Pero Yo he probado Ahora bien ¿Puedo subir por aquí? A ver Estoy yendo por la derecha En este cruce Voy a ir por la izquierda ¿Qué pasa si voy por la izquierda? Bueno Pues es que están los sudan ahí y tal Pero ¿Puedo ir por arriba? Efectivamente Puedo ir por arriba Y Debo ir por arriba Porque ya hemos visto Lo que pasaba por abajo Estas rocas las puedo tirar ¿Qué consigo yo tirando estas rocas? No sé que consigo No sé que consigo Pero aquí los sudan me están atacando Vale Ojo 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 A A la visión que acabo de tener Que es que tengo que tirar estas rocas Para poder pasar ahora por abajo No sé Si eso será así Bueno A ver Mientras puedo seguir por arriba Voy a seguir por arriba Pero creo que no está de más Haber tirado eso Creo que puede tener su Su importancia Creo que puede tener su importancia Porque tirar esas rocas Hace que hayamos roto el camino No, no Pues el camino sigue estando así Pues mira Pues yo voy a tirar por aquí Y ya está No sé La verdad es que es un poco raro eso Punto de control Vale Nos han visto un punto de control Gracias Ya si morimos Empezamos a salir Aquí hay ciervos Puedo matar a los ciervos Hostia que me caigo Pues me he caído tío Es que no No controlo con el mambo tío A ver No pasa nada Tranquilidad Volvamos al punto de control Al inicio Acabamos a hacer un punto de control Lo único que vamos a hacer Lo único que vamos a tener que esperar Es el tiempo de carga Vale Volvemos Volvemos A ver Voy a ir rápido Pero 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 Mirando bien Sabes Tío es que las Los arbutos esos Me han confundido Pero no pasa nada Eso es un mambo muerto No tiene pinta De ser el mambo tan anciano Esto tiene una pinta De inseguro De que me puedo caer En cualquier momento Es por aquí Sí Es por aquí Es por aquí Porque hay uvan Vaya Por eso sé que es por aquí ¿Qué me ha matado? Ahora ahí no había nada ¿Me han matado de una lanza? Es que si me matan de una lanza Tenemos un problema Tenemos un problema Porque el mambo Pues tiene la velocidad que tiene Y no es lento Pero es más rápido Un mudán Tirando la lanza Que un mambo En carrera Probemos Otra vez Probemos Otra vez Vale Puedo ir por aquí directamente Vale Me he caído Muy bien ¿Puedo salir de aquí? Sí Puedo salir de aquí Vale Voy a volver atrás Vamos a ir Es que Es que no sé Es que me pierdo Me pierdo No sé Es que Lo que no sé Es con qué me ha matado Eso es lo que yo no sé Tampoco sé de dónde sale Tanto su dama ahora La verdad Me he vuelto a caer Me he vuelto a caer A ver Lo único bueno de esto Es que no me lleva a la muerte Pero casi Pero casi Porque el tiempo que salgo de ahí Y tal Se lía un poco A ver Recorremos esto Bien Tranquilamente Estoy entero de vida Veníamos por aquí ¿Qué ha pasado aquí? Que he muerto Me tiran una lanza Me tiran otra lanza Pues no sé Que me ha matado antes Yo no sé si ha sido un bug Empiezo a pensar Que lo de antes Ha sido un bug Si he tirado esa roca Por ahí Entiendo que es por aquí Joder La cantidad de lo que hay aquí ¿No? Venga 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 Vale Puedo irme de aquí Yo creo que lo de antes Ha sido un bug Igual que ahora Se ha quedado parado Porque sí No he hecho nada yo Para que se pare Es por aquí Bueno Voy a ir a toda hostia Esto del mamón Si estuviese bien hecho Sería muy bueno Pero es que creo que Creo que no está Del todo bien Creo que no está Del todo bien Sinceramente Sinceramente lo digo Voy a pasar De aosudan Porque aquí hay 100.000 udans ¿Sabes? Mamuto anciano Libera al mamut anciano Vale Estás libre ¿No? Lleva al mamut Fuera del campamento Tengo que salvar yo Tengo que salvar yo A un mamut anciano Esto debería ir un poco Un poco al revés ¿No? ¿Veis? ¿Veis? Se ha quedado Como bugueado Se queda bugueado Es raro Es raro No terminan de ser buenos Los controles No terminan de ser buenos Los controles Está muy bien pesada La idea Es muy buena Pero Es lo que digo No me termina De convencer El Cómo funciona Oye Quiero que es el mamut Que me está dando ¿Sabes? No me está haciendo daño Porque me estoy fijando En la barra de salud Pero me está golpeando Sin querer Evidentemente Pero Eso sin querer No quita que me esté golpeando A ver Lo de llevarlo Fuera del campamento Y tal Está muy bien Pero Se ha parado ahí a pelear Ah, vale, vale Ya se está yendo Corre, corre, corre Tira, tira Ah, que es por allí ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace allí, tío? Si no es por aquí Me ha golpeado, creo Me está golpeando, eh Ahí me ha golpeado Lo he golpeado yo Sin querer primero Y después me ha golpeado a mí Con todo eso Con toda la intención de matarme ¿Dónde está? Pero, ¿quieres tirar? Venga, hombre Entente ahora Camino si quieres Pero vamos Por ahí se puede pasar Mira, no sé qué tengo que hacer Llevo al mamut Fuera del campamento Pero, pero Tengo que irme yo Igual soy yo El que tiene que irse ¿Me voy a ir yo? No No sé yo El que tiene que irse El que tiene que irse Es el mamut Igual el hecho De venirme yo aquí Hace que se venga él, ¿no? Sí Eso parece Vale Pues ya está Ya estamos fuera del campamento Llevo al mamut Fuera del campamento Por allí Nada, por allí Pues por allí Voy yo delante Y ya está Mira, ahí están el resto de mamuts Muy bien ¿Era esto lo que me voy a hacer? Hombre, algo más ahora, ¿no? Mira, si hemos acabado Por mí perfecto, ¿eh? Porque los controles del mamut No es que sean muy buenos, tío Me mola Me mola la idea El concepto Me mola el concepto La idea Pero no la ejecución La ejecución Sinceramente tengo que decir Que no me gusta Y creo que no es a lo mejor Y yo creo que esto No está perfeccionado Del todo Pero bueno Tenemos esto aquí Y ya está Y ya está Y esta misión Esto último de llevar al mamut Fuera del campamento Esto ha sido muy raro Me tenía que ir yo Y me tenía que seguir el otro ¿O cómo es el tema? Entiendo que si lo tengo que llevar fuera Tendrá que ir delante, ¿no? Y yo haciendo la cobertura por detrás Los odami estaban detrás No delante Bueno, a ver Estaban delante y detrás, ¿no? Pero una vez saliésemos del campamento Y iban a estar detrás No delante Un poco raro Un poco raro Para que no vamos a engañar Tenemos más Tenemos más misiones de estas Y son misiones principales estas, ¿eh? Lleva a tus amigos a un lugar seguro Vale, parece Parece que esto de la leyenda del mamut Continúa, ¿no? Como que No es una sola misión Sino que son varias Bueno, pues esto lo veremos yo creo En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Sé que llevo 29 minutos Pero Es que Bueno, vamos a Vamos a ver las habilidades Pero Es que ya no hay mucho más que hacer A ver Lo siguiente Me gustaría poner la salud máxima, ¿vale? Yo creo que es lo siguiente Y para eso nos hacen falta Pues 4 1 1 Y 1 Son 7 puntos De habilidad Y tenemos 2 Así que podemos poner El manejo de garrotes y lanzas Que dice que el balanceo al apuntar Se reduce mucho los garrotes y lanzas Muy bien Y después tenemos la agilidad de arma Cambia entre armas con triángulo Cambiar entre armas con triángulo Es mucho más rápido Incluso al correr Apuntar con tu arma con L2 También es mucho más rápido Me acabo de entrar Que al triángulo se cambia de arma Me acabo de entrar Y al triángulo se cambia de arma ¿En serio se cambia de arma el triángulo? La verdad es que esto era muy típico de Far Cry No sé por qué no me ha dado nunca por probarlo Al triángulo cambia de arma Claro, es que normalmente En un juego normal Tú lo que tienes es el fusil Y después tienes un arma cortada Una pistola Un revólver Una recortada Claro, yo no había pensado en esa idea aquí Porque como son un arco Una lanza y un garrote Pues no había pensado Pero sí Pero sí es En fin Con esto vamos a dejar Este episodio Con el descubrimiento De que al triángulo Cambia de arma Y poco más Espero que os haya gustado este episodio Esto de mamón Bueno Mejorable Vamos a dejarlo en mejorable Y poco más Como decía Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós